...tanto tiempo, un gusto estar en contacto contigo y también a Ricardo me dio un saludo. Hola senadora, ¿cómo estás? Gracias por hablar. Nos estás en contacto con nosotros porque no queremos. Siempre nosotros estamos dispuestos a hablar contigo, senadora. ¿Cómo? Siempre estamos dispuestos a hablar contigo. Sí, yo sé, y te agradezco. ¿Por qué no queremos? No van a hablar con nosotros. No, acá estoy, acá estoy. Senadora, este proyecto de ley en donde, digamos, tenés la voz cantante, es un proyecto de ley que algunos dicen que es politización del servicio diplomático, otros dicen que le da cierta dinámica al servicio diplomático en lo que hace a la necesidad del gobierno de poder ubicar fichas dentro del escalafón, dentro del escalafón diplomático. ¿Cómo valvas vos este proyecto, este planteamiento legislativo, doctora? Primero aclarar que no fui la proyectista. Se presentó en noviembre del año pasado a través de varios senadores de distintas bancadas que integran la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero a partir de hoy sí me sumo a ellos. Le presenté una nota al presidente del Senado, al senador Salomón, para que me incluya. Porque es importante saber toda la historia, la verdad de la situación, Héctor y Ricardo. Si bien no fui la proyectista, estudié más de un año todo lo acontecido, a partir de la presentación recibí ataques en forma sistemática por algunos funcionarios escalafonados que definitivamente están en contra de que este proyecto es como tal dice su nombre, un proyecto, aún no fue ni debatido, ni nada. Ellos ya hicieron como si fuera que ya fue promulgado. No importa. Lo importante es que dije, y me ratifico, hay un antes y un después, lo que le voy a relatar ahora es lo que acontece con la Cancillería. Y el miércoles dije cuando presentaron los colegas que habrá una audiencia pública en su momento. Esto fue a finales de noviembre del año pasado. Y vamos a cumplir con eso, que es el próximo miércoles. Están invitados los dos a las 8 y 30. En forma virtual será esa audiencia pública. Para que todos puedan opinar, para que no solamente los funcionarios, sino toda la ciudadanía que considere pueda dar su opinión sobre el tema, lo haga. Todo quedará grabado y se tendrá en cuenta en el momento del debate en la plenaria, primero en la Comisión de Relaciones Exteriores y posteriormente en la plenaria del Senado. Y quiero decirles que hoy tenemos una ley vigente, la 1335 del 99, una ley del siglo pasado, donde lamentablemente tal vez otro habrá sido lógica ante su objetivo, pero se tergiversó todo. Esto es una ley excluyente, discriminatoria, que le da privilegio a algunos y lo que necesita nuestro país y nuestra cancillería es, en primer lugar, tener una ley moderna, incluyente, participativa, que le dé igualdad de oportunidades a todos sin distinción. En 20 años cambió el mundo, Héctor, en forma vertiginosa. Y en estos 20 años, lo que lamentablemente se generó es una brecha interna entre los funcionarios diplomáticos y los que no lo son. Existen tres clases de funcionarios. Los diplomáticos, escalafonados y administrativos, los políticos y los que no son ni escalafonados ni políticos. Y para mí, todos tienen que ser juzgados por resultado de gestión. Todos. Si no, si hay escalafonados que son muy capaces con resultados de gestión positivo, hay políticos también y hay gente administrativa, o sea, hay gente que no están en ninguno de estos dos tipos de funcionarios y que lamentablemente no pueden tener expectativas de mejorar porque no pueden hacerlo porque le traba esta ley y tienen la antigüedad, tienen masterado, pero en su salario no condice con los escalafonados, por así decirlo. O sea, lo que queremos realmente, en primer lugar, no estamos en contra de nadie. Acá no es que se está en contra de alguien, se está a favor del país, al favor del futuro. Nuestro país es eminentemente joven, es darle la oportunidad a esos jóvenes millennials que tenemos, ¿verdad? Y que necesitamos que esta cancillería que está atrapada hoy en el pasado, en el pasado de los privilegios, los acomodos, en el derroche de recursos, se conviertan en una cancillería del siglo XXI y que presente a gente idónea en todas las áreas y que instale el Paraguay como el país de oportunidad, Héctor. Entonces, esta es más que nada una visión de la cancillería que tenemos. ¿Qué cancillería realmente tenemos? Ese es el debate. ¿Cuál es la cancillería que tenemos? ¿Vos sabés lo difícil que es encontrar funcionarios, tercer secretario, que es por cual iniciasen la carrera diplomática, tercer secretario? ¿Vos sabés lo difícil que encontrar a terceros secretarios ya escalafonados en lo que hace a la atención consular? ¡Complicado! En la atención consular, la mayoría de los que están en la atención consular, que es atenderle a ese señor, a esa señora, a ese inmigrante que está en otro... Ahí no le vas a encontrar a los tercer secretarios de escalafonados. No. A los que entraron por un concurso. No le vas a encontrar. Ellos están todos en países del primer mundo, en organizaciones internacionales, organismos internacionales. No le vas a encontrar en los consulados de frontera, como la Argentina, Brasil. No le vas a encontrar. Bueno, sino más que quiero contarles todo lo que... Y de todo lo que me puedan preguntar y yo le pueda responder, quiero decirles que tengo documentación. Yo me considero una persona seria, tengo los decretos, tengo las resoluciones. Entonces, quiero comentarles por qué acontece esta... Y qué ironía de la vida. Mira, los diplomáticos son los que tienen que... Encima, los técnicos, como se llaman los escalafonados, su función o su rol de todos, de los que están en la diplomacia, es convencer a aquella persona que está con algún criterio. No quieren ver si estos van a ser los que le van a negociar por nuestro país. Se pasan ofendiendo y todavía ni debatimos la ley. Ahora, lo que a mí me llama la atención, senadora, es si uno hace un recorrido por consulados, hoy, antes ya de esta ley, muchos de ellos son grupos políticos. Son una cuota política de alguien que ingresó ahí. Y lo que me llama la atención, y quiero que también me ayude a entender y a explicar, es por qué se quiere o se desea eliminar el inciso K del artículo 34, que es sobre las prohibiciones de los diplomáticos, precisamente de no ejercer actividad proselitista. Esto que es como una especie... Eso hay que, para mí, cuando yo dije hay que aprobar con modificaciones, yo pondría ese... Yo la sugerencia que daría en la plenaria es que se convierta en la función, en lo que dice la función pública, que es que no pueden hacer política partidaria en el local partidario, en el local institucional. Pero eso es debatible. Todo es perfectible, quiero decirle. No, es lo que le digo, pues. Esto no está promulgado. Esto es una sugerencia de un grupo de senadores que escucharon reclamos y que, según ellos, la visión de ellos fue esta presentación. Ahora yo estoy más que convencida, porque a mí no es que me dio una o dos personas de la Cancillería la información que tengo y el bagaje de información que tengo Ricardo y Héctor. Me dio más de la mitad de la Cancillería local y de los funcionarios que están en el exterior. Porque por primera vez, en varias décadas, están encontrando un conducto por donde hacer llegar sus inquietudes y están siendo amenazados, les cuento, ¿verdad? Y les cuento todo lo que ya escuché en estos últimos tiempos ni van a creer. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Yo dije y todo es modificable. Lo que a usted... Primero le invito para el miércoles. Y si usted quiere dar sugerencias, será anotado, grabado, porque todo vamos a tener en cuenta. En primer lugar, decirles que la ley vigente, la 1335, se aprobó en 1999. Y de 500 funcionarios, en aquel entonces, ingresaron 179. Por méritos, sin examen y por única vez. A partir de ahí, empieza la carrera diplomática y también la desigualdad en la Cancillería. Posteriormente, en el 2000, se abre otra vez un concurso. Ingresan 47 funcionarios que estaban en la lista de espera de un decreto. O sea, estaba eso... en ese decreto, esa lista. Pero además de eso, 47, ingresan 8 más. Que no se sabe por qué motivo. Habría que preguntarle al Canciller de ese entonces. Entonces, a partir de ahí, eso generó la molestia de los funcionarios que estaban en la lista de espera y que no ingresaron. Entonces empezó una serie de acciones judiciales que va del 2000 al 2013. E ingresaron 114 funcionarios a través de sanciones judiciales. Muchos de los propuestos hoy para ascender son escalafonados que ingresaron por acción judicial. Es decir, que tampoco rindieron. Ni tampoco rindieron examen los que ingresaron en el 99. ¿Me siguen, verdad? Sí, sí. Bueno, a partir de ahí, del 2007 hasta ahora, se llama concurso por méritos y empiezan los exámenes, ¿verdad? En el 2019 se convoca al concurso, se aplazan todos los que participaron en una asignatura que se llama Geografía Económica. Y en vez de la Cancillería de, vamos a decir, anular el concurso, eliminan la materia. ¿Eliminan la materia? No, me estás jodiendo. Eso genera... Esperá, don Senador, me estás jodiendo. Se aplazaron todos y la Cancillería lo que hizo fue eliminando más la materia. Entonces nadie se aplazó. ¿Más sí mismo? Te cuento más esto. Lógicamente quedó casi en nuevo esto. La renuncia del profesor, que es una eminencia. ¿Quién es el profesor? Que le voy a enviar el currículum de esta persona que trabaja actualmente en Conacyt. Es un investigador, una persona súper calificada, indignada, el renuncia. Y ahí no termina. Se bajó el puntaje para adecuarle a ellos, ¿verdad? Como consecuencia. Y también, en la materia castellana, no lograron el puntaje. Ah, la pucha. Por lo tanto, que bajan la escala para poder pasar la materia. ¿Qué nivel de representantes tenemos? Entonces, ingresa, ingresa. Pagar la vida de primera que muchos tienen en Estados Unidos, que tienen en Francia, que tienen en Alemania, que tienen en Suiza, que tienen, no sé, en Australia, en Nueva Zelanda. Tal vez en China también, en Taiwán. Le pagamos la vida de lujo a muchísima gente. Pero, ¿qué hace esta gente realmente, más allá de participar en cócteles, antes de la pandemia, por cierto? ¿Qué más hace? ¿Cuáles son los resultados de la Cancillería como institución? Me imagino que va a haber muchos, ¿verdad? Y eso ha de estar registrado, me imagino. Sobre el punto, te cuento que nosotros, como Senado, vimos por plenaria, a través de una resolución del Senado, la información de gestión de los últimos 10 años de los 43 embajadores que tiene, y de algunos organismos internacionales que tiene la Cancillería. ¿Sabes qué llegó un informe, específicamente el de Francia? Primero, que muchos ya no cumplen la ley vigente, porque ya tenía que retirarse, por ejemplo, a los 75 años, y siguen todavía de embajadores, y tienen que estar hasta los 6 años, algunos están 8 años, otros están 10 años, siguen todavía. O sea, no cumplen, no pasan a retiro a los que tienen más de 15 años de antigüedad, no cumplen con la ley de jubilaciones, el que tiene 65 años de edad, o cuenta con más de 40 años, ya tiene que pasar a retiro, y se ceden en los 6 años. Y, ¿sabe qué informe tenemos? Se quedaron algunos en el 2009, y estamos en el 2020. Solamente he pensado que íbamos revisando las respuestas. Y les cuento que todo lo que les digo, tengo documentación. Este embajador de Francia, el último informe que nos envió es del 2009. A mí me parece súper válido, senadora, lo que mencionabas, incluso como exigencia y como crítica también, me parece realmente súper válido. Ahora, lo que te preguntaba nomás, y creo que es parte de lo que decís, que es modificable, son estas dos cuestiones que no me terminan de cerrar por esto incluso que estás mencionando. Si lo que se quiere es profesionalizar todavía más. Quiero decirle una cosa, discúlpame Ricardo, y asumo, yo soy colorada, este grupo de privilegiados que llevan décadas, son de un grupo multipartidario. Ahí están colorados, gente de mi partido, gente de otros partidos, gente del Partido Liberal, Patria Querida, gente que no tiene partido. Ellos son los dueños de 8 a 10 familias. Ellos son los dueños de todo tipo de privilegios. Todas las rotaciones, para elegir dónde irse, elegir el destino, para lograr aumento de salario. Para todo tipo de privilegios recae en este grupo siempre. Hace 10, 20 años. Siempre. Hay personas que tienen 40 años de antigüedad y tienen 34 años a vez, estaban en el extranjero. A la pucha. Hay gente que, entonces, esto es lo que tiene que terminarse. Y está vigente. Pero esto no se va a solucionar, esto se va a hablar con cupos políticos para los consulados. Tampoco. No, no, yo no hablo, ni tampoco, no, dale también el derecho al presidente a tener un cupo, como lo tiene con las embajadas. Pero te digo cómo se soluciona eso, Ricardo. Que yo no te digo que no se pueda modificar ahora esta presentación. Hagan, investiguen cuáles son los, qué resultados de gestión tienen los políticos. Y se van a encontrar con sorpresas que muchos son eficientes. Hay algunos también que no lo son y que se les paque. Como hay también gente escalafonada que son muy buenas. Pero hay algunos que no lo son. ¿Y por qué pueden ser escalafonados? Claro. Acá lo principal es... Que son superiores. Sí. O que son gente de primer mundo. O que son seres, no sé, sobrenaturales. Y bueno, sí. Hay una... Sí. A ustedes le decían a su mamá. Sí. Después le escucho a ustedes. No, dale. Hay ahora una funcionaria, o sea, la administración actual de la Cancillería envió para la aceptación de su propuesta de embajadora a una funcionaria escalafonada y que en varios lugares donde no se fue, ya se fue luego por el privilegio de pertenecer a este grupo que le estoy señalando. Ahora le pasó a seis embajadores para que ella se vaya en ese lugar. Seis embajadores antiguos que tendrían que ya salir porque le corresponde salir. Porque hicieron lo legal, vamos a decir, de acuerdo a la ley de gente. Pero no, ellos están postergados porque ellos no forman parte de este grupo de privilegiados. Ahí está. Bueno, ahora estamos cerrando el programa. Un placer realmente hablar contigo. Y vamos a debatir. El tema es que ya no da gusto pagar un Estado tan pobre. Porque yo conozco, porque he viajado y en función pública o de asesoría a empresas, he conocido la vida de lujo de muchas personas vinculadas al servicio diplomático. Yo me pregunto, qué lindo, ¿seguimos pagando las eternas vacaciones de esta gente? Eso es lo que nos da gusto. Habría que debatir la eficiencia de nuestro servicio diplomático. Porque para este tema, para ir a hacer brindis, ya nos da más gusto pagar la juega de la muchachada. Un abrazo, senadora Lilian Semanigo. Hasta luego, señora. Gracias, Héctor. Gracias, Ricardo. Y un saludo a los oyentes de ustedes. Gracias, gracias. Lo que a mí no me queda claro es que tiene que ver todo esto con el proyecto de ley. ¿Debatamos? Son las seis de la tarde. ¿Lo debatimos mañana? Lo debatimos mañana. Vale, hasta mañana. Chau, chau.